Hola a todos como están espero que bien y hoy hablaremos de lo que se viene en la nueva temporada de Mario Kart Tour. Por nombre tiene la temporada nevada. Todavía no entiendo por qué a esta hora lo de la temporada nevada si es que ya va a hacer primavera. Bueno dejando eso de lado veamos que contiene esta nueva temporada. Bueno aquí ven mi cuenta de Mario Kart Tour. Y si estoy en primero porque la verdad no es tan difícil la liga. Además que detengo personajes a muy considerablemente a un nivel decente XT. Bueno primero veamos la tienda y la tubería. En la tubería la verdad no hay nada destacable excepto el Toad Pingüino que tiene una buena habilidad que es el Arturbo. Además de que la tienda de fichas está muy bien con ese hermano Martillo. Y con respecto a la tienda de fichas tengo que decirle que esa para estrella está muy bien con una buena habilidad. Ahora veamos los desafíos premium que la verdad nunca pensé que Nintendo haría que sacaríamos nuestro dinero para unos siempre desafíos que no son nada desafiantes. Creo que lo único bueno es que además de que nos dan en estos desafíos que son algo meh. Excepto los rubíes y el Jossie Negro. Pero a mi no me conviene porque yo ya tengo a Jossie Negro desde la temporada de Super Mario Kart. Por último el desafío del Multi que es el Kart Pro. Que consiste en ganar 3 carreras seguidas y te dan algunas recompensas. Es bueno que motiven a las personas a jugar al Multi. Bueno ya después de ver lo que contiene esta temporada tengo que decir que deja mucho que desear. Porque además de un detalle que sé me pasó que es que ahora los personajes ya se van a poder subir al 7. Y encima que ahora hay más cosas que te van a sacar tu dinero para cosas que solo duran 13 días. Por lo cual a esta temporada era un 6 de 10 una temporada que es mala en varios aspectos. Pero que mejora a otros como la posibilidad de que en el modo automático tengo un modo de efectos entre otras cosas. Y bueno amigos hasta aquí termina el video la verdad ya no puedo esperar a las 4 horario de México. Porque es cuando será el directo del Play Station y ver el nuevo trailer del nuevo FNAF. Así que nos vemos y hasta la próxima.